Hola amigos, tengo el placer de presentaros como novedad literaria en abril del 2022 una novela histórica esotérica titulada El nombre sagrado, Nomen Sacrum, de José Miguel Cuesta Puertes y José Ruy Sánchez. Esta novela corta que es su segunda edición porque ganamos el concurso de Ciudades Dueñas de 2009 con esta novela, otra nuestra también llamada Talos también quedó finalista pero esta fue la que ganó y el premio será más de 3.000 euros y toda la edición. Toda la edición que nosotros hemos ido distribuyendo a través de los años pero que nunca ha llegado a las librerías, nunca ha salido de nuestro entorno y creíamos que era hora de que esta novela que es preciosa y no es porque lo digamos nosotros, ahora os hablaré un poco más, llegue a la gente bajo el sello de Editorial Dagón. Esta novela al principio no era como está, ahora la hemos decorado, la hemos embellecido con una serie de símbolos romanos en cada capítulo, de imágenes salpicadas a través de toda la novela o el relato largo como queráis llamarlo, que tiene un significado muy especial para nosotros que va a ser un templo, el templo de Vesta, Roma, tiene un significado muy especial porque no es simplemente una novela histórica, es precisamente una novela histórica esotérica porque utiliza, sin inventarse, utiliza los elementos, los rituales que utilizaban los romanos cuando conquistaban una ciudad, en la época de la república sobre todo, pero también la época del imperio. Cogiendo algún elemento histórico concreto como la ciudad protagonista de Capua, que intentan conquistar los romanos, mostramos todo el ritual que utilizaban los romanos con los feciales que iban a la ciudad a pedir que se rindieran, luego cuando enviaban a los arúspices para conquistar al dios de la ciudad y si no había suerte con todo eso, entonces cuando la magia ya no funcionaba, entonces ya enviaban al ejército y aún así con una serie de elementos como la águila de oro que protegían las legiones romanas de tipo esotérico muy, 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 pero que muy interesante. Es una novela tipo Robert Howard, de las mejores de acción, de aventura de este autor, no exactamente de Conan, pero sí de aventuras de guerreros, en una ciudad de aquel tiempo con un imperio, porque todavía no era imperio Roma, pero ya os digo que hay unos jóvenes que se van haciendo mayores conforme avanza la guerra, con un final especial y además también con un final ritual como era costumbre en aquellos tiempos, donde lo primero era el mundo invisible, el mundo de la magia, el mundo de los númenes, de los daimons y luego estaba el mundo visible, pero que era más importante controlar y dominar ese otro mundo invisible antes que controlar el mundo visible. El mundo visible, las ciudades, los campos, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Era fácil si primero se había conquistado los númenes de las ciudades. Todas las ciudades tenían su dios como hoy también todas las ciudades tienen sus santos. Entonces con esta novera nos sumergimos en ese mundo mágico y podemos comprender mejor aquel mundo romano que vivía más en lo invisible que es lo visible. Una novela que presentamos también en la Feria del Libro este 28 de abril a las 7 y cuarto en la Feria del Libro de Valencia, que estáis todos invitados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.